Sonido en el escaño del diputado Huerta Ladrón de Guevara. Nada más preguntado si no le toca a Nueva Alianza antes. No, señor diputado, le toca a usted. No lo vaya a acomodar después. No, nada más para que no los vayan a acomodar después. Miren, desde antes del Pacto por México, ya con la reforma laboral que aprobaron ustedes en las cámaras, ya ni se diga después del Pacto por México, destacando sobre todo la reforma o más bien la contrarreforma educativa que ustedes llaman pero que realmente fue una reforma administrativa en contra de los trabajadores de la educación. Ya por no hablar de la ley de telecomunicaciones que también ustedes contrarreformaron, la de las playas, que sobre todo permiten la entrega al extranjero de estos recursos de la nación. Ya el pueblo de México, cada vez que oye que se van a reunir, a sesionar diputados y senadores en las cámaras, el pueblo de México tiembla. Dice, y ahora estos qué nos irán a hacer, cómo nos van a perjudicar. Esa es la verdad. Se ha estado legislando en contra de los intereses de la población. Y obviamente en esta comisión permanente hemos estado viendo el desarrollo de temas triviales a veces, no los sustantivos que esperemos que hoy, más adelante, los estemos tocando. Un poco lo que adelantaba ya el diputado Monreal. Hoy enfrentamos un hecho inédito en la historia del país, en esta pretendida convocatoria al periodo extraordinario, y ustedes lo saben porque está en todos los medios de comunicación, estos desacuerdos bicamerales que existen. Y que uno se pregunta sobre la necesidad de atender el conjunto de la propuesta de agenda que están llevando en esta iniciativa que presentan hoy, en este dictamen que se aprobó por la mayoría, sobre todo PRI-PAN, en la primera comisión. Por no hablar ya de los atláteres que tienen en esa comisión. ¿Serán estos desacuerdos bicamerales porque falta tiempo para procesar algunos acuerdos en relación a las elecciones? ¿Será que están esperando tiempo para checar sus resultados electorales y ver estas nuevas formas hoy que se enuncian aquí de concertaciones, concertasesiones anticipadas? Y a algunos le llaman el Baja Californicatation, aludiendo a los programas estadounidenses en la materia. Eso pues estaremos viéndolo más adelante. Yo en lo particular he sido consecuente con la búsqueda de que esta permanente llame a un periodo extraordinario. Inclusive acudí a los tribunales con una segunda promoción de inejecución de sentencia que pende sobre esta permanente. Y evidentemente que, como dice el documento, la Cámara de Diputados tiene una gran responsabilidad que debe atender a la brevedad posible, como lo es la conclusión del proceso de selección del candidato o candidata a ocupar el cargo vacante del consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral, que concluirá su ejercicio en octubre del 19. Y hay que ser consecuente, aunque desgraciadamente estamos viendo que estos propios órganos judiciales están actuando lentamente a los tiempos que les impone el revolucionario institucional. Ya no están actuando como la vez anterior en la promoción que hice para en tiempo y forma actuar. No lo están haciendo. ¿Por qué? Porque ya sabemos y es grave, porque en próximos días vamos a estar viendo a estas autoridades judiciales, electorales, cómo van a estar actuando a favor del interés que le dicte el presidente de la República, bajo la lógica de lo que ellos están viendo. Nosotros, para actuar en consecuencia, votaríamos a favor del periodo siempre y cuando, siempre y cuando, y es nuestra propuesta, que se convoque para sólo el tema de los consejeros del IFE y un solo día a esta sesión. Los demás temas no tienen ningún sentido abordarlos. Va a costarle mucho a la Nación cuatro días más, tres días más, reunir diputados y senadores. Perdón, diputados, porque ya los senadores se echaron para atrás de antemano, ¿verdad? Y no va a tener mucho avance legislativo. Entonces, en concreto, nuestra propuesta es para cumplir con la Constitución, con la ley, con lo que la propia Cámara está obligada a hacer, que sesione tan sólo con la elección del consejero del IFE y el periodo no necesita más que un día para ver si es posible que ya llegados acuerdos, torrios, algunas fuerzas, como se dice, pues ya procesan el consejero o volvemos a una nueva convocatoria y reponemos los procedimientos como debería de corresponder en caso que no se logren los acuerdos en el periodo extraordinario para sólo este punto y un solo día. Es la propuesta, señor presidente. Muchas gracias.